Hola, hola, bienvenidos a Semanas Culinarias. En esta ocasión vamos a hacer unas chascas y para eso necesitamos los siguientes ingredientes. 3 tazas de elote congelado, unas ramitas de pasote, queso rallado blanco, sal, pimienta, chile, limón y mayonesa al gusto. En una ollita vamos a poner el elote, un litro de agua y las hojitas de pasote. Y le prendemos. Para que sea más rápido lo tapamos. Ya que está hirviendo le ponemos la sal. Y dejamos unos 10 minutos para que quede lista. Ya quedó listo y ahora la apagamos. Le ponemos primero un poco de mayonesa. Escurrimos el elote. Le ponemos el elote. Puede ser mayonesa o puede ser crema. O puede ser combinado. A nosotros nos encanta con mayonesa. Aquí en Aguascalientes se le llama chascas. Y en la Ciudad de México le llaman esquites. Pero generalmente nada más le ponen limón y chile. Y luego otra capa. Con bastantito grano. Aquí en Aguascalientes es una de las chascas más famosas. Se llama si hay. Y le llaman si hay porque pasa uno con el carro. Le toca a uno y gritan si hay. Y cuando ya se les acaba, gritan no hay. Se le pone el queso. Bastante limón. Y chile. El que quiera. No te olvides de darle like. Suscríbete a mi canal. Y visítame en mis redes sociales. Y así nos quedó la chasca. Y ahora a probar. Deliciosas. Deliciosas.